Los triunfos conseguidos han acabado adornando la figura y el palmarés de los jóvenes golfistas de La Cañada, aquellos que por sus sobrados méritos personales consiguieron los títulos en juego en una dura pugna en la que han participado 380 niños y niñas en total. La Escuela Municipal de Golf ha estado representada en el Campeonato Nacional Individual de España Reale con un total de nueve alumnos en las categorías Benjamín, Alevín e Infantil, obteniendo unos magníficos resultados, de los que se destacan dos de ellos, subcampeona de España en el cuadro alevín femenino Mimi Rodes y por otro lado Alexander Amey, quien se alzó con el título de Campeón de España Benjamín en la modalidad Scratch. La clasificación del resto de alumnos de la Escuela Municipal de Golf La Cañada ha quedado así. Benjamín femenino, novena Ana Sarrías Pro, Benjamín masculino, noveno Laurentino Gil Salas, décimo octavo Ángel Ayora Fanegas, trigésimo primero Alexander Amey Boyar, Alevín femenino, subcampeona Mimi Rodes, séptima Valentina Albertazzi, infantil masculino, sexto José Miguel Argenta García, décimo noveno Gonzalo Leal Montero, quincuagésimo segundo en Manuel Torres.